Un cordial saludo a todos los que me escuchan y me ven en este momento. Yo desde hace más de un mes he estado molestando por las redes para que se aplace la Semana Santa. He estado en la cuestión de las juntas de Secretaría de Gobierno, las juntas de ASO Comunal, el Comité Coordinador, en fin, por el FEIS, por las redes. He estado solicitando que todos los líderes nos unamos y evitemos que se propague un desastre en la cuestión de salud con el coronavirus. Yo he estado invitando a todos que hagamos equipo para que hablemos con el alcalde o el gobernador o con quien sea, con los que representan la salud, para que suspendan la Semana Santa en Popayán. Porque el alcalde dice que no va a permitir donde haya más de 100 personas aglomeradas, pero es que con 50 personas que haya y sobre todo en las iglesias que van a estar ahora, lo que es Semana Santa, se reúnen como siempre, como de costumbre todos los años. Ahí va a haber mucho peligro, hasta en las mismas iglesias. Entonces, yo creo que por este año se suspendan la Semana Santa. Porque estuve viendo un comunicado, pero eso fue del 12 de marzo de este mes, que la Fundación Junta Pro Semana Santa, la que organiza aquí los desfiles, dijeron que ellos no han recibido ningún comunicado de parte de entidades gubernamentales o entidades de parte de la alcaldía o gobernación o a nivel nacional de que se suspenda la Semana Santa. Que por lo tanto ellos van a seguir con su organización de la Semana Santa. Y ya están empezando a llegar de otros países extranjeros que posiblemente de pronto nos van a traer el coronavirus. Popayán ha estado a salvo de esto. Entonces, pues, le solicito al alcalde, ya que los líderes al fin no se unieron conmigo, le solicito al alcalde que suspenda la Semana Santa porque de verdad que va a traer un riesgo muy tremendo. Y usted lo ha dicho, señor alcalde. Con las personas de la tercera edad y los niños son los más probables que sean contagiados. Y, pues, nosotros también, ¿no? Entonces, yo pienso que por este año 2020 que se suspenda totalmente la Semana Santa. Y evitemos tragedias. Hay muchos que van a decir, no, ¿cómo se le ocurre que esto, que lo otro? Pero, cuando le pase eso a sus hijos, otros dicen que no, que eso es como la gripa, como el dengue, en tal época, como el sarampión. No, pues, si lo han declarado a nivel internacional ya como algo muy grave, ¿por qué no hacemos caso omiso y nos evitamos dolores de cabeza? O evitamos que algún familiar se nos muera. Entonces, este comunicado va para el señor alcalde y para el gobernador, Elías Larraondo, Juan Carlos Castrillón, que, pues, se pongan la mano en el corazón y suspendan de total, de total, tajantemente la Semana Santa en Popayán para que así se tomen medidas y no vengan extranjeros aquí, mientras, este 2020, mientras pasa este problema de la, de esta gran epidemia que está pasando con el coronavirus. Eso sería todo. Mi nombre es George Belli Velosa. También soy un líder social. Hago cine social y, pues, esto está dando como también para escribir un libreto de otra película. Así que, le dejo la reflexión, amigo alcalde y amigo Elías Larraondo. Gracias.